Hemos estado con una temporada de calor bastante fuerte y pues bueno, tenemos varias situaciones que hemos visto en el comportamiento relacionada con situaciones de emergencia y pues vamos con nuestro primer tema. Este Plan Municipal de Protección Civil está contenido en diferentes etapas y diferentes características relacionadas con su presentación. Con este punto, la temporada de calcajes y tormentas tropicales ya señalada que iniciamos precisamente en el Atlántico a partir del día 15 de mayo hasta el 30 de septiembre y en el Pacífico del primero de septiembre, pero del primero de junio a lo que es el 30 de septiembre. Esta característica pues nos dan, nos anuncian que aparte del área del Pacífico, tendremos por ahí tormentas tropicales, 9 a 11 es lo que hemos pronosticado, en lo que se refiere a huracanes con categoría tipo 1, tipo 2, son de 4 a 6, ¿verdad? Y luego tenemos huracanes con categoría 3, 4, 5, este, tenemos, perdón, si 3, 4, 5, un promedio de 3 a 5, este, en ese tipo de fenómenos que nos suman alrededor entre 16 y 22 pronosticados en el Pacífico. Entonces, independientemente que la anterior temporada tenía más registros, pues esta nos hace marcar precisamente en la entrada del Pacífico de 3 a 5 y pues es huracán tipo 3, 4 y 5, o sea, son de gran velocidad, de gran, este, si ingresan, pueden ocasionarnos daños bastante representativos. Relacionados con tormentas tropicales de 7 a 9 y luego, este, huracanes categoría 1 a 2, ¿verdad? Este es de 1 a 3, huracanes con categoría 3, 4 y 5, son de 2 a 4 y en total son de 10 a 16 de los que nos pueden afectar. Estas características, pues, este, se nos antecede y luego, pues, pues, dentro de lo que podemos ver, pues, nuestra ciudad, pues, está afectada por diferentes afrentes, llamados de 3 o 4, y luego tenemos ciertas características relacionadas con arroyos y ríos principales que precisamente son los que nos pueden ocasionar soluciones significativas. ¿Verdad? Eh, tenemos, este, por la área de la magisterial, por el área, todo el área del ingenio de Plante Ayala, este, lo que es allá por la colonia, este, la diana, por lo que es, este, este, el área relacionada con la Francisco Biblia, eh, que son situaciones que, eh, que nos pueden afectar. Bueno, esto es en lo global, vamos a ver la siguiente. Bueno, estos ya son marcados en nuestro, este, atras de riesgo, los puntos ya específicos que siempre se inundan, siempre se inundan, ya los tenemos, este, localizados. Y esta localización, pues, nos da a que tenemos que ir con un avance, este, más que nada preveritivo. Vamos a ver la siguiente. Aquí está, por ejemplo, esta área azul, que es el área enlaz, el área que veo un poquito más clarista el tremorado, es un área que llamamos de encharcamiento. Esa área de encharcamiento, es que llueve, nos, nos crece en diferentes áreas, por ejemplo, el Pueblo de Negro, el de la Francisco Biblia, pero en las próximas dos o tres horas, que dejan de llueve, automáticamente van a los niveles, por eso se llama de encharcamiento. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuáles son los escenarios que los tenemos clasificados? Aquí nomás traigo una presentación. Los escenarios de riesgo por inundación, vamos a verlo. Aquí tenemos, por ejemplo, este, la colonia de la Viana, que tenemos, precisamente, que está, este, directo con el río Valles, ¿verdad? Tenemos el consuelo, y entonces nosotros tenemos un punto específico aquí, y lo redundamos a 580 y un metros, que es su área de aplicación. Así lo tenemos por cada colonia. El Área de Río Nacional, que es una herramienta, una aplicación muy significativa, nos da algo importante. En esa área circular, cuántas personas masculinas tenemos el total de la población, cuántas personas se encuentran en ese diámetro de los 500 metros, y cuántas personas masculinas, cuántas femeninas, ¿verdad? Los menores de edad, las personas adultas mayores, arriba de 60 años, si no lo dividen, también nos da el número de viviendas, nos da el número de escuelas, perdón, de establecimientos de salud, nos da escuelas y otras situaciones como gasolineras y demás. Esto nos representa que tenemos información directamente con muchas características de uso de la información verdadera y en el momento. Esta aplicación, ustedes la pueden, es Área Nacional de Riesgo, tiene la aplicación, y ustedes pueden ver en el momento. Nosotros, dentro de eso, vamos a ver la siguiente. Y aquí tenemos, por ejemplo, Palo de Rosa, mostramos su área de detectación, que son 341 metros de radio, y nos va dando también la misma información. Y así los tenemos localizados. Todas las colonias que tenemos como prioritarios, las tenemos localizadas. Y eso es el tiempo real. O sea, esta es imagen de satélite, y directamente tenemos el tiempo real, es el de vigilancia significativa. Vamos a ver el siguiente. Aquí lo tenemos, por ejemplo, esta es la unidad de mujeres, unidad habitacional de mujeres, de solidaridad, y la parte afectable que se nos puede presentar. Y esto es por, precisamente, el arroyo, las hemisclínicas que hay en este tipo de colonias. Así, todas las colonias que ustedes vieron están selectivas como áreas de inundación, las tenemos especificadas. Y lo más importante es que sabemos cuánta gente hay alrededor y cuánta gente es la que se nos puede afectar. Vamos a ver el siguiente. Bueno, este, pues, le dejo el micrófono a nuestro compañero, el director de obras públicas, que una actividad específica que se está realizando, mediamente preventiva, así como lo que estamos viendo en la aplicación, hay relacionado con el desazón de...